hola hola como les va bueno primero quería saber si se escucha y se ve bien porque estoy en un sector por ahí donde no hay tanta señal si se escucha bien seguimos aquí si no retomamos en otro lado si hay cara de cansancio hay cara de cansancio viaje reciente mucha consulta virtual computadora bueno muy bien hoy un vivo bueno como siempre un vivo distinto un vivo donde vamos a integrar como siempre varias varias perspectivas que justamente es lo importante para tratar de mantener una salud con ser conservada o sea todo lo que tiene que ver con las recomendaciones por eso en este caso vamos invitamos un jugador distinto con el que no habíamos tenido vivo antes vamos a ir viendo al largo del vivo alguna novedad que se pueda que se pueda ir realizando muy bien en este caso vamos a invitar al doctor gabriel binderola a la licenciada constancia echevarría y al doctor ignacio caldo vamos a ir viendo a ver si ya están como para sumarse ahí tenemos una incorporación bueno a ver a ver un problemita con hola chicos como va ignacio buenas bueno un gusto participar contigo no habíamos participado nunca el placer y el honor es mío estar acá invitado con ustedes con tamaña figura no no es para exagerar no es para exagerar no sé que no puedo vincular a gabi algún problemita ahí porque tiene tiene bastante experiencia en building gabi sí todos los días está vivo me dice gabi me dice que no puede unirse sí sí está pero me salta un aviso que no puede unirse ahí va ahí está ahí va o dos veces por día sin la dosis de spot cómo les va buenas noches cómo andan cómo va todo bien cómo estás ahí bien nacho un gusto toti fabio cómo andan bien vos todo bien todo bien un gusto compartir con ustedes siempre bueno como siempre este la interdisciplina que es lo que lo que me gusta en este caso lo invitamos a a Ignacio Caldos él es gastroenterólogo el instructor de Mindfulness que es tema interesantísimo el que vamos a estar hablando más adelante la licenciada Constanza Echevarría Echevarría después me reta licenciada en nutrición brillante y doctor Gabriel Vinderola un lujo tenerte aquí también en el vivo este como siempre digo él él se dice un microbiólogo yo digo que es un microbiólogo un químico en Argentina y en Latinoamérica y en el resto del mundo también ha tenido no digo cientos pero varias decenas de trabajo de investigación este ha tenido formación en distintos países forma parte de este del ISAP o sea una persona que se mantiene permanentemente en formación y y bueno el año pasado se ha estado no sé cuánto tiempo estuviste en Finlandia dos meses trabajando dos meses bien fue fue para todos nosotros fue una gran tristeza cuando te volviste porque era como tener permanentemente un programa de turismo este con todos los días alguna novedad así que cuando cuando nos entramos que te volvías hay que volver te corres y te lo avisas bueno un gusto y muchas gracias a todos por participar por la invitación siempre bien un poco la idea del vivo y ya con esto con Nacho lo veníamos hablando hace un tiempo a ver qué perfil le damos a este vivo y la idea es justamente tratar de dar cuáles son las recomendaciones para tratar de tener este un algún estado saludable y cuáles pueden ser las mejores recomendaciones en cuanto a alimentación a hábitos a manejo de toda la situación de estrés que uno vive permanentemente así que la idea es que interactuemos entre todos nosotros para tratar de explicar más allá de nada milagroso tratar de explicar cuál es la mejor forma de mantener un estado saludable porque el organismo está en equilibrio permanente o sea y después Gabriel puede hablar un poco de el equilibrio de la diversidad de la microbiota es un jugador interesantísimo cada vez se va conociendo más en todas las homeostasis que tiene que ver en el organismo el estrés es un jugador sumamente importante que coordina también un poco todo de manera bidireccional tanto del aparte digestivo hacia el sistema nervioso central el sistema nervioso central repercutiendo a nivel del aparte digestivo y un jugador muy importante que también está es la alimentación porque justamente lo que más se sabe hasta ahora es lo que tiene que ver con la alimentación y es el fuerte que mantiene a la microbiota en equilibrio así que bienvenidos como para abrir el juego me gustaría Gaby ¿tenés alguna recomendación con respecto a después vamos a dar lugar a Coti a que nos hable un poco de cómo mantener o cómo qué es lo recomendable justamente ahora en el congreso estuve en el congreso de la D.W. y está muy discutido el tema de mantener bajo FODMAS o no es un tema bastante controversial que muchas cosas de las que hablemos hoy o de las que se hablan hoy por ahí de acá un año o dos años son diametralmente apuestas pero bueno así es la ciencia yo te quería traer a colación algo porque vamos a hablar de estrés del manejo del estrés Nacho en esto es un capo es un referente y uno siempre viene diciendo que bueno para la microbiota necesitamos diversidad de fibras diversidad de plantas de vegetales estacional y siempre aparece esta cuestión o este que a mí me llega permanentemente a través de las redes el temor que la gente dice bueno pero las plantas vegetales están llenas de agroquímicos y cómo hacemos entonces es una buena inquietud siempre y cuando yo creo no nos paralice y esa no sea la razón por la no consumir vegetales porque además ¿por qué te digo? porque hoy alguien me mandó un reel que decía ¿cuál es el vegetal más contaminado? salía el pimiento en el primer lugar la pera en el segundo y yo como químico analítico por ahí pienso a ver primero esto lo podemos generalizar sabemos que hay un uso geográfico en algunos lugares se usará más se usará menos por estaciones se usará más se usará menos está la cuestión de que podemos lavar los vegetales no sabemos ni siquiera cuántos traen ni cuánto es efectivo el lavado pero si a mí ese miedo me va a paralizar y no voy a consumir vegetales por eso cuando sé la importancia de los vegetales eso sí lo sé y en eso hay seguridad entonces uno dice que el miedo no nos estresa y no nos paraliza por supuesto tomar las medidas y por supuesto que si uno puede consumir orgánico y si te da el cuero y si te llega a tu zona porque no en todas las zonas llega y a no todos los bolsillos le dan entonces esto es una opinión absolutamente personal no está publicado ningún paper no hay ninguna referencia es algo que yo como químico veo como químico puedo pensar que los que se usa son solubles en agua porque si no no se podrían utilizar no sé si yo hago un adecuado lavado que no sé cómo es un adecuado lavado porque si voy a poner a remojar 10 veces tal vez estoy haciendo un uso inadecuado del agua entonces todo en lo cierto claro porque si voy a llenar 10 veces el baño y voy a tirar y si hago el agua por volumen voy a tener que tener un problema entonces no perder de vista que lo que se sabe es que los vegetales aportan significativamente a la microbiota entonces que esa preocupación está bien tenerla está bien abordarla pero que no nos estrese y nos paralice porque sabemos que ese estrés también va a repercutir entonces vamos a entrar como en un círculo vicioso de debilitarnos cada vez más entonces yo creo que esa es un poco la apreciación general de decir bueno evidentemente tenemos que aumentar nuestra diversidad en el consumo de vegetales y cuando hablo de vegetales hablo de legumbres de verduras de frutas estacionales de frutas secas incluso hasta hongos que no son del reino vegetal son del reino fulgi pero no importa a nivel del intestino aportan beta-glucanos tienen un comportamiento no diría de fibra pero bastante parecido es un tema es un tema bastante controversial Gaby la verdad que estoy intentando meterme en ese campo pero aparte hay una realidad por ejemplo en Europa no aceptan nuestros cereales por el tipo de agroquímicos que utilizamos ¿cuánto impacta y cuánto realmente está estudiado científicamente que todos estos agroquímicos repercuten del organismo y muy poco está 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 la industria metida en el medio también ¿cuánto de los productos que son biodinámicos que no están expuestos a ningún agroquímico no están contaminados también porque las napas están contaminadas es un tema fascinante fascinante muy poco estudiado absolutamente absolutamente claramente estamos expuestos a una contaminación permanente de todo tipo y es algo que no está estudiado y digamos es muy difícil de estudiar porque está muy sesgado por distintas cosas o sea por eso a veces uno quiere estudiar determinado punto pero dice estudiar tal alimento tal cosa es tan difícil porque el organismo está tan modificado por distintas noxas que es muy difícil sacar alguna conclusión con respecto lo más sencillo por ahí es el tabaco que sabe lo que repercute el tabaco o algún consumo de algo puntual pero sacar conclusiones hace falta realmente estudios poblacionales gigantes nos pasa mucho en nutrición que encontramos mucha debilidad en los estudios en la evidencia pero que tiene que ver con toda esta heterogeneidad y dificultad de extrapolar el dato en esto de la diferencia que puede haber en un cultivo local versus lo que leo de una publicación que hicieron en Nueva Zelanda y no es lo mismo no podemos extrapolarlo nuestro organismo es distinto como población los vegetales que consumimos son distintos pero tomo lo que dijo Gabriel en si vamos a hilar tan finito nos ahogamos en una burbuja de temor que nos paraliza nos estresa y no nos deja avanzar con recomendaciones básicas nosotros estamos como población lejos de cumplir con las recomendaciones mínimas de cinco porciones de frutas y verduras al día con que empecemos a cumplir con eso creo que ya estamos haciendo un montón después fijémonos si es orgánico si no es orgánico si como lo lavé si lo cociné si no lo cociné si lo activé si no lo activé pero empecemos por cumplir con la cantidad mínima que sabemos y que sí está recontra evidenciado prevención de cáncer de colon prevención de enfermedades cardiovascular para lo que sea entendemos y toman protagonismo las frutas y verduras entendemos de la importancia de consumo y nos ponemos a charlar o a pensar o a llevar por comentarios marketing redes lo que fuere de cosas muy muy específicas que nos atemorizan nos congelan no nos llevan ni siquiera a cumplir con eso que es lo mínimo no estamos pidiendo mucho cuando el paciente viene así a la consulta como extremadamente abrumado de información con mucha duda con mucha cosa y con tanta dificultad justamente lo que promovemos es bueno a ver bajemos empecemos desde el principio donde estamos parados punto hacemos lo más importante y a partir de ahí enfocas Coti excelente yo agregaría el consumo de agua también que yo te lo digo permanentemente te lo escucho decir que no llegamos a la cantidad y el cuerpo necesita agua y por supuesto surge la inquietud y esta agua qué cosas tiene qué residuos tiene las plantas potabilizadoras son muy distintas a lo largo del país del mundo entonces un estudio que encontró arsénico en agua yo no sé si el agua que estoy tomando difícilmente pero estoy tomando la cantidad de agua después a ver si llego con la cantidad suficiente después me empiezo a preocupar bueno puedo poner un filtro puedo que sea de bidón es decir que yo creo que nos empezamos a preocupar por cosas como vos decías y perdemos el árbol nos tapa un poco el bosque pero estamos consumiendo la cantidad necesaria de agua de fruta y verdura cinco porciones empezamos a preocuparnos pero de forma gradual como dice aquí una persona con lo que se pueda no todas las personas tienen acceso a un filtro a agua de botella a la fruta y verdura orgánica o biodinámica o agroecológica es un hermoso ideal pero no podemos dejar o crear para la gente decir no si no es orgánico no lo consumas porque me parece que ahí también hay un costo-beneficio que se está perdiendo total el problema también está la demonización de determinados alimentos o sea el hecho de hoy comí carne hoy comí o sea no por eso nos vamos a enfermar también eso y si el que pueda recurrir un alimento sin agroquímicos bienvenido sea pero no todo el mundo tiene acceso ni regional ni económico también ¿no? entonces eso eso también así que pobre Nacho no ha metido un bocado no quiero no quiero interceder demasiado no ahí solo para comentar mencionaban un poco que había un problema de eco o de sonido dificultoso no sé si sigue presente mencionaban ahí los comentarios que no sé si será esto lo esto lo bueno o sea bien a ver Gaby la primera recomendación fuerte para decir y así le damos pie a Coti que nos hable un rato prebióticos alimentos fermentados yo probablemente la primera recomendación que está al alcance de todo lo que decía Coti las cinco porciones eso es lo que está más al alcance de todos sin dudas y después para los gastroenterólogos los antiácidos por supuesto que ustedes los recomiendan que la gente no se largue sola con el tema de antibióticos y antiácidos que son los dos factores que probablemente más impacten en la microbiota más están estudiados es decir hay una responsabilidad social individual de decir no el antibiótico solamente bajo prescripción médica sí absolutamente es un tema también bastante controversial esto es como como el antibiótico Gaby o sea muchas veces hay que hay que utilizarlo la mayoría a las veces mal indicado pero a veces son necesarios los antiácidos a veces son necesarios hay pacientes que tienen muy mala calidad de vida directamente pobres algunos no pueden dormir del reflujo o tienen alguna lesión ulcerosa o una inflamación en el esófago y esos pacientes tienen indicada el antiácido de la familia de los prazoles así como el antibiótico cambió la historia de la medicina los prazoles también lo hicieron hoy hay muchos pacientes menos operados de lo que había antes por perforaciones de úlcera o por sangrado digestivo o sea que bien indicados a veces son necesarios eso es importante y se entiende la modificación del microbiota pero bueno hay que poner a veces la balanza riesgo uso racional y uso como a conciencia y con una buena indicación no sobre indicarse lo que decía Gabriel no automedicarse pero cuando está bien indicado es necesario yo decía bueno indicaciones y Gaby renombraba esto de la microbiota de las cinco porciones digo de frutas y verduras para cuidar la microbiota primero no dañar tratar de hacer todo lo posible para revertir todo lo que está haciendo daño por esa microbiota porque nos pasa lo mismo nos enfocamos en modular y buscamos la solución en un probiótico o en un prebiótico o en alguna cosa distinta y quizás lo que tenemos que hacer es dejar de tener algunos hábitos que sabemos que lo dañan como por ejemplo una mala alimentación después seguiremos con el prebiótico probablemente que también lo podemos indicar suplementar y que sabemos que es muy beneficioso probióticos cuando amerite la situación pero siempre muy lo que decíamos a conciencia racional y con indicación clara andar indicando por ahí y que toda la población tenga que consumir probióticos probióticos fermentados y todo no es necesario absolutamente no sí tampoco todo el mundo tolera todo o sea eso también hay muchos prebióticos o frutas verduras que no son toleradas absolutamente por todos y eso es justamente lo que más estamos viendo ahora entonces para ir atando un poquitito y empezar a dar recomendaciones tiene que haber colaciones de frutas verduras legumbres cuando hablamos de dieta saludable para dar estas recomendaciones uno dice tal cual cinco porciones de frutas y verduras al día variadas coloridas si uno quiere hablar de variedad con los colores nos aproximamos bastante y estacionales de ser posible ¿sí? porque también ahí nos adecuamos sabemos que estamos aprovechando al máximo el poder nutricional de esos alimentos el contenido nutricional después según el patrón de ingesta de cada persona podemos consumir carnes o no no son absolutamente indispensables pero sí un adecuado aporte proteico las legumbres toman un rol absolutamente protagónico hoy en día cada vez más se recomienda el consumo de legumbres granos integrales y semillas y buena calidad de aceites digamos si hablamos de grasas buena calidad de grasas aceite de oliva eventualmente monos insaturados palta lo que fuera está la demonización en el medio que por ahí no lo nombré para no ser tan no volver a temas por ahí tan de discordia que tiene que ver con los lácteos con las harinas con los azúcares que están ahí las distintas escuelas vuelvo a repetir o me sumo a lo que decía Fabio recién no hay que demonizar hay patrones de ingesta hay pacientes con elecciones a respetar siempre y cuando se equilibre por otro lado esa restricción pero las dietas restrictivas sin indicación no tienen ninguna aplicación clínica ninguna indicación y no traen ningún beneficio siempre digo súper importante qué comemos en todo esto que nombrábamos recién cuánto comemos la cantidad por supuesto cuándo lo comemos cómo lo comemos con quién lo comemos en qué momento lo comemos hacemos todo el acto de comer a conciencia es una gran recomendación ahí sí le puedo dar pie a Nacho cuando hablamos de Mindfulness y Mindful Eating estar como nutrición y alimentación muy a conciencia muy a cuidado muy presente en el acto de comer sin duda sin duda es clave esto que trae Coti y que trae un poco y pone la palabrita esta rara del inglés que a veces no sabemos ni cómo se dice ni cómo se escribe esta palabra que es Mindfulness y acá la traemos con la alimentación porque estamos hablando también de regulación y gestión del estrés y fíjense que todo está conectado porque Mindfulness también se mete en el acto de comer en el momento de comer porque es tan importante ese instante que muchas veces lo hacemos en automático como tantas actividades que estamos en piloto automático porque eso en cierta forma nos es funcional y no está mal en ciertos momentos estar en piloto automático ¿no? pero ¿qué pasa? Mindfulness nos propone que en ciertos momentos elijamos salir de ese piloto automático porque ¿qué sucede? cuando el cerebro está en piloto automático hace no sé manejar ¿no? porque ya sabemos el recorrido de siempre al trabajo ¿no? entonces estamos en otra ¿no? como que vamos solitos nuestro auto va manejando ahí estamos en otra en general ¿no? y estamos pensando en otras cosas y en general cuando el cerebro está muy abrumado con mucha sobrecarga ¿no? y estamos hablando de estrés está pensando en cosas malas ¿no? que le pasan a uno ¿no? y esto es lo que desde la neurociencia conocemos como red de modo por defecto es decir cuando el cerebro supuestamente no está haciendo nada está haciendo algo ¿sí? entonces ¿por qué traigo esto? porque todo se relaciona y ya voy a meterme un poquito con el concepto de mindfulness para que entendamos desde dónde viene la problemática entonces en este vivir en piloto automático el cerebro se distrae con pensamientos de lo que me pasa no sé lo que tengo que resolver qué voy a hacer a la noche de cenar si me peleo o no con mi jefe si estoy no sé con alguna problemática y todo eso nos abruma ¿sí? y ese abrumar lleva al estrés y la ansiedad ¿no? entonces justamente tiene que ver con esto entonces cuando empezamos a darnos cuenta de ese parloteo constante de nuestra mente que está en automática podemos conectar con ese momento presente vuelvo ahí a Coti en el acto de comer ¿sí? cuando decidimos intencionadamente conectarnos con lo que a lo mejor estamos cocinando o el plato que vamos a saborear ¿sí? y estar atentos fíjense que habitualmente cuando masticamos no masticamos sino que tragamos directamente porque estamos esto distraídos en piloto automático o con las pantallas y todo esto como decía nos da más sobrecarga de estrés por eso acá traigo el concepto de mindfulness ¿no? para que se entienda ¿qué quiere decir esta palabra en inglés? que su traducción más literal y conocida en el castellano es atención plena ¿sí? o conciencia plena pero que no nos dice demasiado porque qué sé yo no sé ahora imaginémonos que me estén prestando atención en lo que les estoy contando podrían estar haciendo mindfulness ¿no? digo están atentos a lo que yo estoy contando quienes están del otro lado ustedes tres sin embargo la definición completa de la palabra mindfulness va un poco más allá tiene que ver con la conciencia que surge cuando prestamos atención a lo que ocurre aquí en el momento presente con intención deliberada así conscientemente pero con algo muy importante que viene al final ¿sí? y que esto es lo que más nos cuesta que es más allá de prestar atención y estar aquí presentes es dejar por un lado el juicio automático que nuestra mente imprime en cada hecho que vivenciamos ¿no? no sé si me están viendo ahí del otro lado a lo mejor me están mirando también el cuadrito que tengo detrás y dicen mami ese cuadro no me gusta qué sé yo digo la mente está interpretando siempre cosas en paralelo y ese interpretar en paralelo que hablábamos antes también del piloto automático eso desgasta ¿no? entonces y ahora otra vez volviendo para no ir a los extremos no es que esté mal juzgar no es que esté mal planificar el futuro y no estar en el presente el problema es cuando lo hacemos en un momento que no es el más adecuado ¿sí? tráigame Fabio vos traeme o Gaby si me voy mucho con las ramas o si amplío demasiado y no queda claro no, no, no se te entiende se te entiende perfecto si a ver uno entiende que lo que estás diciendo es tenés que vivir lo que estás viviendo pensá lo que estás haciendo pensá lo que estás comiendo pero a ver me pasa manejo y no sé cómo llegué de donde llegué porque ya vas en piloto automático todo el tiempo ahora me gustaría que nos traigas a nosotros tres que no tenemos ningún conocimiento del mindfulness ¿qué es el mindfulness? buenísimo ¿y cómo digamos cómo se diferencia de la meditación por ejemplo cómo cómo ayuda también al manejo del estrés de todo esto que justamente es entiendo que sos instructor y que ayuda mucho a los pacientes excelente buenísimo ahí un poco la definición fue esto que traíamos esta conexión con el momento presente pero que tampoco es una conexión que a veces confunde con esta idea como esta idea también de pensar en positivo y te va a salir todo bien y no sé qué no 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 es ninguna cuestión metafísica de manifestación sino simplemente la intencionalidad y el ejercicio de la conciencia y de la metaconciencia Fabio porque este concepto que parece raro déjame que lo traiga porque es muy importante porque en realidad es una de las grandes diferencias nosotros como humanos que es la metaconciencia es esta capacidad que tenemos de poder observar nuestros propios pensamientos como si estuviéramos distanciados de ellos observar nuestras propias emociones por eso Mindfulness trabaja con los pensamientos trabaja con las emociones trabaja con la experiencia desde poder ir instaurando una mínima distancia que poco a poco se va alejando un poquito más y nos permite observarlas no pegadamente no aferradamente y que nos tomen esas emociones y nos sobrepasen muchas veces ¿sí? es un trabajo continuo dejarme de profundizar un poquito más Mindfulness en realidad viene tomado de por digamos Kabat-Zinn ¿sí? que fue quien en cierta forma no es que inventó Mindfulness sino que lo sistematizó ¿sí? en la década del 70 a fines del 70 en Estados Unidos en Massachusetts él lo que hizo fue tomar distintas corrientes meditativas del budismo del budismo zen del budismo vipassana de prácticas del hinduismo del yoga ¿sí? él practicaba todas estas corrientes orientales y lo que hizo en cierta forma fue quitarle quizás la parte más esotérica o los rituales o lo que fuera que quizás a nosotros como occidentales imaginate en la década del 70 todo esto mucho más en Estados Unidos ¿viste? como que nos hace ruido ¿por qué? porque él sabía los beneficios porque lo practicaba en sí mismo que tenían para la salud entonces ¿qué hizo? fue en Massachusetts que hizo como un biólogo digamos de la ciencia dijo esto pongámoslo a prueba ¿sí? investiguémoslo entonces invitó a colegas médicos que le enviaran pacientes que tenían dolores crónicos que en ese momento la medicina con las medicinas o los fármacos de ese entonces no podía darles un bienestar y entonces les propuso a estas personas hacer una sistematización de ciertos ejercicios que tenían que practicar diariamente durante ocho semanas de ahí fue que surgió este famoso conocido programa de reducción del estrés basado en mindfulness que es digamos el programa estándar ¿no? oficial de ahí mindfulness se disparó a todo el mundo por la gran cantidad de beneficios y respuestas que tenía ¿sí? a través de la ciencia comprobándolo entonces después se empezó a estudiar en psoriasis bueno obviamente era ansiedad de estrés postraumático depresión ¿no? así hoy en día si ponemos en PANET tenemos más de 20.000 publicaciones de diversa índole porque se aplica como recién Coti lo traía a la nutrición ¿no? y también es un complemento excelente para quienes están en un programa de descenso de peso digamos porque también regula esa tendencia a veces de esta idea de los atracones y demás fijate que hasta incluso se han medido en cuestiones de química de la regulación de la glucemia en pacientes diabéticos ¿sí? entonces afecta a nuestra integridad todos ¿no? esta práctica para ir un poco más dale dale no no termine y te hago una pregunta termino tranquilo no ir un poco más te la dejo picando si la enganchas más más allá de la meditación que uno puede decir bueno sé que es un ejercicio más o menos la gente sabe cómo se hace ¿qué otras pautas actividades o cosas puede hacer una persona para decir estoy haciendo mindfulness en el día a día qué cosas voy a decir esto es hacer mindfulness esto no o sea yo lo único que tengo es la meditación pero ¿qué más hay? ¿qué es más? está buenísimo porque me das pie a explicar lo que decimos desde mindfulness que son las prácticas formales que tienen que ver con ciertas técnicas o ejercicios diarios de meditación que aclaro son diversos es decir no hay un solo ejercicio mindfulness hay un tipo de meditación que se hace sentado se trabaja con la respiración hay otro tipo de meditación o ejercicio que se hace acostado que se llama escaneo corporal hay otros que se hacen en movimiento con estiramientos se puede meditar parado o hasta caminando esto como para poner una idea de esto de el ejercicio formal y también para desmitificar esa idea de que uno para meditar tiene que abstraerse e irse al medio de la montaña un monasterio en posición de loto y toda esta idea como algo imposible para poner la mente en blanco que eso es otro mito de los cuales no hay que digamos no es que hay que llegar ni poner la mente en blanco volviendo a la pregunta que me traía Javi lo que llamamos de mindfulness las prácticas informales tienen que ver con aplicar esta idea de estar consciente de distintos momentos del momento presente digo de nuestra vida cotidiana y en esto lo podemos hacer todos simplemente lo único que tenemos que hacer es poner la intencionalidad acordarnos de aplicar esto y a lo mejor trabaja porque al principio decimos bueno para estar atentos al momento presente porque en cierta forma trabajamos con la atención el foco atencional bueno lo primero que podemos hacer es darnos cuenta de cómo estamos respirando entonces a la hora de hacer una cola ahora que o con la pandemia que hace un montón de colas para no sé almacén o rodurería lo que fuese capaz la tendencia era bueno agarrar el celular que había en Instagram lo que fuese o lo que sea en lugar de eso es decir pará ok y si aprovecho este instante para conectar con el momento presente que sé que me va a ayudar a largo plazo a medida que yo lo ejercite a bajar esa ansiedad y toda esa rumiación ambiental y decir a ver cómo estoy respirando digo porque esto también es algo simple que casi ninguno lo hacemos o Fabio antes de hacer una endoscopía o sea parar dos segundos reconocer la postura corporal cómo estoy respirando digo y todo esto va a repercutir en nuestro accionar diario entonces esa es una práctica informal de Mindful es decir traigo la conciencia al momento presente y me doy cuenta cómo estoy respirando y a lo mejor digo uy no para a ver no sé estoy respirando entonces ahí lo que tenemos que hacer es inhalar y exhalar profundamente porque fíjense que desconectados estamos en el cuerpo porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta cómo respiramos entonces eso es un acto simple o darnos cuenta cómo estamos parados cómo está nuestra postura estoy tenso estoy así con los hombros o a lo mejor los puedo soltar y aflojar porque como les decía nos movemos en piloto automático y esto no nos damos cuenta de esto en distintos momentos yo les pregunto a ustedes tres si alguna vez que se estaban luchando realmente estaban ahí o estaban en sus pensamientos divagando Nacho cuando vos decís esto me acuerdo la cantidad de veces que me tuve que volver a casa a ver si había cerrado el portón o hice 10 cuadras y no me acuerdo cómo crucé la avenida o ahí uno dice che la verdad que no estoy en el aquí y ahora está porque ni siquiera cuando saqué reculé con el auto ni vi si apreté el botón para el portón y realmente cómo esas situaciones creo que te pueden inducir te llevan a accidentes porque si no estás prestando atención a lo que estás haciendo imagínate cruzar una avenida haces 10 cuadras y no sabes cómo llegaste a ese lugar como decía Nacho o sea que vos lo que vos decís es traer la atención permanentemente a lo que uno está haciendo exactamente y si y ojo como siempre sin fanatismos o dogmatismos esto es un ejercicio pero por qué porque habitualmente estamos más desbalanceados hacia el automatismo a eso en digamos dejar la mente en automático van a hacer otra cosa y estar pensando en otras ¿no? entonces la propuesta de Mindfulness justamente porque todo eso de cierta manera nos genera y digamos incrementa nuestro estrés diario nuestra ansiedad y demás porque además esto se vio en estudios científicos Fabio que te gustan los trabajos por ejemplo se les daba a través de una aplicación móvil a distintas personas ¿no? y se les hacía sonar un pip en determinado momento y se les hacía unas preguntas a ver qué estaban haciendo en ese momento y qué estaban pensando ¿no? entonces en ese estudio se vio que justamente nada esto que ya sabemos ¿no? pero para medirlo la gente habitualmente no estaba cuando estaba haciendo eso no estaba pensando en relación a lo que estaba haciendo y no solo eso que si no después les hacía una pregunta de cómo se sentían con eso cuando estaban distraídos ¿no? pensando en otras cosas y se dieron cuenta en este trabajo que comentaba además que la gente en general estaba sintiendo digamos emociones displacenteras ¿sí? o pensamientos rumiantes invasivos y demás negativos para ponerlos de una de una connotación ¿no? o displacenteros entonces fíjense cómo está conectado una cosa con la otra Nacho Antonelli Gigoyen Anto.nutri en Instagram dice habla de meditaciones activas cuando hacemos deporte ¿cómo? me parece interesante el concepto pero ¿cómo es una meditación activa cuando uno hace deporte? ¿a qué tenés idea? ¿a qué puede llamarse? no no sé a qué Anto menciona puntualmente meditación activa digamos no sé si estamos hablando del mismo lenguaje no lo sé si uno puede trabajar la conciencia para estar más presente incluso haciendo no sé corriendo por ejemplo ¿por qué? porque nosotros tenemos la capacidad de nuestra digamos capacidad tensional dirigirla digamos entonces podemos elegir no podemos estar digamos conscientes de todo no digo si yo estoy corriendo no puedo estar conscientes de la respiración de cómo estoy corriendo y de mis latidos del corazón pero puedo elegir alguno de esos y ahí es donde podemos hacer foco atencional y estar conscientes entonces por momentos si uno en lugar de estar corriendo y pensando en cualquier cosa o escuchando no de la música repito que no está mal eso digo el problema es cuando de eso lo tenemos en exceso en lugar de estar corriendo de esa manera elijo por momentos decir a ver ahora voy a prestar atención a cómo voy a estar dando los pasos o cómo conectan los pasos ¿sí? cómo golpeen en el suelo eso es dirigir la conciencia no sé si a lo mejor eso se refiere a la meditación activa probablemente porque muchas veces o a mí me pasa que cuando corrías en la cinta te pones música y estás pensando en lo que tenés que hacer en el trabajo estás haciendo tres cosas corres que le escuchas música y pensás tal vez lo que decía Anto es eso pensar lo que uno está haciendo si lo está haciendo bien la técnica en el gimnasio lo que sea totalmente a veces dirigir a una cuestión técnica ni hablar ni hablar sí esto digamos mindfulness se aplica al deporte también digamos y hay instructores que se dedican a mindfulness aplicado al deporte y tiene muchas vertientes digamos porque porque bueno es una gran herramienta realmente un poquito más si quieren si Nacho Nacho no hablaba pero copó la parada está muy bien era la idea porque le encanta aparte Nacho a ver yo ya ya encontré un beneficio a todo esto que obviamente que es es lo que se recomienda todo el tiempo ¿no? es disfrutar el momento disfrutar lo que uno hace permanentemente el darse entendí ¿no? sin conocer es tratar de vivir lo que se está viviendo en ese momento y ser un poco más consciente de lo que se está haciendo de lo que se está comiendo de lo que está ahora ¿qué beneficio hay y de lo científico aplicado por ejemplo a tanto la salud digestiva o que Gaby por ahí nos puede decir algo con respecto a cambios a la microbiota o cambios en el resto de la economía en el resto del organismo con respecto al medio buenísimo bueno un poco te mencionaba antes metiéndonos de lleno a lo que es digestivo que es lo que más nos apasiona a nosotros dos dentro digamos de las patologías que antiguamente se llamaban funcionales que ahora las nombramos como difunciones de este eje intestino-cerebro y metámoslo a Gaby también porque es intestino-cerebro-microbiota en realidad es este eje justamente el síndrome intestino-critable es como la BD y justamente en el síndrome intestino-critable mindfulness es donde más se ha estudiado porque es el que está más relacionado bueno y estudiado en relación al distrés crónico entonces en esto hay varias publicaciones hay varios estudios controlados donde comparaban grupos controles el aquel quizás sea el más citado es de la doctora Gaylor en el 2011 que se publicó en el American Journal donde evaluaba personas que tenían síndrome intestino-critable justamente aplicándole mindfulness haciendo una de forma controlada una intervención de clases educativas de calidad de vida como un grupo comparativo ¿no? y aquí el equipo de la doctora Gaylor justamente lo que vio es disminución digamos de la sintomatología mejora en la calidad de vida de esas personas que practicaban mindfulness no solo durante este proceso ¿no? estándar de ocho semanas sino posterior ¿no? en el momento control a los tres y a los seis meses que fue el tiempo cortito ¿no? pero bueno es lo que hay de ese estudio clásico y y déjame agregar esto Fabio también que también no solo medían eso sino que medían cómo mejoraban los niveles de ansiedad y depresión en quienes la tenían asociada y esto hoy en día que bueno vos y yo lo conocemos bien de que en realidad es como casi una cara o las dos monedas perdón las dos caras de la moneda el estrés de la ansiedad y el ser un intestino irritable de hecho este año se publicó de una corte gigante de Gran Bretaña y cómo los genes compartían cuatro genes quienes sufrían de ansiedad junto con quienes tienen el intestino irritable esto es muy interesante también como para digo poner un poco también el panorama de la genética también no solo lo ambiental que es muy importante que podamos gestionarse yo tengo una pregunta para Fabio y para Nacho que me gustaría tener la perspectiva de los dos yo entiendo lo que es un SIBO un sobrecrecimiento bacteriano entiendo lo que es una distensión abdominal una constipación pero el intestino irritable o sea me cuesta entender qué es o cómo se manifiesta o si se sabe cuál es el mecanismo por el cual el intestino se irrita y qué significa que se irrite y cómo ustedes se dan cuenta que es intestino irritable bueno y después sigas esto no estaba previsto perdón no lo charlamos en el grupo de whatsapp es un tema bastante bastante controversial yo creo hay ahí una reunión que empezó en la ciudad de Roma donde un grupo de expertos empezaron a opinar todo este grupo de pacientes con cierta sintomatología no solo de sintomatología del tracto gastrointestinal superior sino inferior también y nada todo esto va evolucionando en charlas de expertos se hizo Roma 1 Roma 2 Roma 3 y esta Roma 4 donde esto se va modificando yo creo que el Roma 5 va a tener una modificación gigantesca porque se va conociendo cada vez más y dentro de esta gran bolsa que era el intestino irritable donde empezamos a sacar lo que es la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten donde empezamos a sacar la intolerancia a lactosa donde empezamos a sacar el sobrecrecimiento bacteriano donde empezamos a sacar las intolerancias a distintos alimentos que después Joti nos puede hablar la bolsa queda mucho más chiquita es para que eso que no puedes explicar es el intestino irritable lo que no se puede ya sacás algo y la gente pero ¿qué síntomas tiene una persona que tiene intestino irritable? Es variable puede tener síntomas digestivos superiores como sensación de mala digestión de mal vaciado gástrico puede haber distensión abdominal lo que hoy conocemos distensión gases dolor trastornos para para defecar en más o en menos sensación de que no termina de evacuar adecuadamente puede haber y algo que se digamos se justifica más con lo que es el intestino irritable hay muchas veces dolor a nivel anal que tiene que ver con una contractura de un músculo que se inserta en el pubis que se llama elevador del ano y todo esto Nacho nos puede explicar mucho mejor porque todo eso está muy relacionado con el estrés obviamente que todo lo que explico está relacionado con el estrés y el estrés repercute y el estrés también lo que hace es modificar las endorfinas que tenemos nosotros endógenas y hacernos sentir mucho más algún estímulo que por ahí en el momento que uno está en goce o en disfrute de vacaciones no se da cuenta y cuando está estresado sí se da cuenta y esto claramente tiene que ver con el nivel de endorfina o que está distraído con otra cosa entonces es por eso también que todo el sistema de nervioso y el estrés está relacionado con todo esto pero cada vez se conocen más cuáles son los disparadores de todos estos estímulos ¿sí? Sí no totalmente lo que mencionabas quizás para agregar digamos donde quizás casi todos coincidimos en estos pacientes que sufren de incinuble intestino irritable es en en esa hiperalgesia visceral que tienen ¿no? que es esa hipersensibilidad de su intestino de que siente más ¿sí? y esto lo podemos ver digamos a través de estudios experimentales con 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 baloncitos que se inflaban a nivel rectal y tienen más sensibilidad pero no solo ahí sino que cuando se estudian a ver todo lo que es el sistema central ¿sí? del cerebro las áreas cerebrales que se encienden que están como más más prendidas en estas personas catalogadas de cino intestino irritable son esas mismas áreas que se gestionan y se regulan en las personas que practican mindfulness por eso está en relación que tiene que ver con las estructuras del sistema límbico por ejemplo la insula cerebral la insula cerebral es 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 una gran sensora de lo que se llama interocepción que es la capacidad de sentir nuestros órganos internos ¿sí? podría ser sentir la capacidad digamos el latido del corazón ¿no? hay personas que espontáneamente eso lo pueden sentir y otras que lo tienen que desarrollar eso tiene que ver con la insula cerebral ¿sí? la insula cerebral y otras estructuras como la corteza prefrontal dorso lateral que regula a la insula o a la amígdala ¿sí? que es otra gran o las amígdalas ¿no? porque son dos de digamos de estímulos estresores es decir que las amígdalas se encienden más ante situaciones de peligro si hay estrés y todas estas estructuras justamente coinciden están desreguladas en las personas que tienen símbolo y símbolo por ende si bien es una gran bolsa de datos donde se comparten un montón de diagnósticos por esta sintomatología muy similar no es que tampoco esta idea de que el símbolo y el símbolo es irritable bueno en realidad no es nada no existe y es todo lo demás que nadie lo diagnosticó porque a veces queda eso ¿no? es como raro y bueno ahí no sé qué opinión tenés vos Fabio y bueno todo lo que estás hablando hay trabajos de investigación muy importantes Nacho con neuroimágenes inclusive donde estimulando a nivel rectal o inclusive con la ingesta de 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 probióticos o de de fermentados con probióticos como como yogur está documentado que disminuye la actividad a nivel de los núcleos basales como estabas diciendo Nacho está está claramente demostrado eso pero aparte fehacientemente con imágenes no sólo con con algo como es este la percepción que muchas veces puede ser algo muy subjetivo sino con estudios de neuroimágenes que apoyan fuertemente Nacho ¿cuál es la relación entre estrés y ansiedad intestino irritable? ¿uno es el origen del otro? ¿el segundo es el origen del primero? ¿se retroalimenta? Bueno esa es la externa pregunta tenés algunas publicaciones que muestran que primero aparecen las infunciones digestivas y después aparece la ansiedad y tenés las contrarias con lo cual ahí qué sé yo todavía eso es un interrogante por lo menos no sé parte de lo que tengo yo leído pero bueno ojo que este trabajo también es interesante ¿no? fíjate Gaby a nivel genético este trabajo de Gran Bretaña no me acuerdo de los autores eso es malísimo para los autores pero se publicó en enero o en febrero una corte de casi 60.000 personas de los estudios genéticos o sea coincidían de todos los genes que tenían quienes tenían ansiedad depresión había cuatro genes que compartían con las personas que tienen con lo cual hay mucha relación digo no sé primero huevos las gallinas la realidad es que están relacionados y tenemos que trabajar de los dos lados por eso me parece importante probablemente pueda ser doble vía está demostrado un estudio en animales que un tratamiento con antibióticos a largo plazo hace que los ratones por ejemplo desarrollen ansiedad y eso se lo mide colocando al ratón en un puente elevado que se le dice y se ve el tiempo que el ratón transcurre en la parte abierta o en la parte cerrada del puente es decir busca protección o está ansioso pero también se ha visto que en personas que sufren un estrés como puede ser una guerra o los soldados que van aquí enseguida desarrollan síntomas gastrointestinales que no los tenían antes entonces probablemente ese estrés en una persona que estaba sana un estrés que puede ser la pérdida de un familiar o un accidente o una enseguida yo estaba sano y tuve esta situación de estrés muy aguda y empecé con problemas entonces probablemente se regule de las dos formas castigo al intestino y desarrollo esta cuestión o tengo algo muy agudo o un estrés crónico en el trabajo o lo que sea y finalmente me termina afectando probablemente sea bidireccional como es bidireccional la comunicación es tal cual hay estudios hay estudios sin ir más lejos hace poco tiempo el grupo de McMaster hizo un trabajo con bifidioctelio longum y donde pudo demostrar la disminución sobre todo de depresión un poquito menos de ansiedad no a datos estadísticamente significativos pero una tendencia y bilateral también o sea claramente sea tanto el estrés repercute a nivel del organismo quienes hemos rendido exámenes sabemos muy bien lo que un estrés violento puede generar en el organismo o sea que sin lugar a dudas es bilateral yo por eso me parece que acá pondría la misma altura el huevo y la gallina porque es de los dos lados igual creo que pero bueno básicamente y Gaby me gustaría preguntarte qué experiencia o qué trabajos tenés visto con respecto a cómo repercute el mindfulness a nivel de la mira yo me puse a hacer la tarea cuando hicimos el vivo con López Roscetti que manejo del estrés y que yo me puse a hacer una búsqueda bibliográfica no hay mucho pero lo que se ve un par de trabajos yo creo que son menos de cinco que esta cuestión de la meditación del mindfulness aumenta la diversidad la diversidad de los microorganismos del intestino que es algo común en todas las enfermedades y los trastornos crónicos las enfermedades crónicas y los trastornos del desarrollo que disminuye la diversidad y cuando disminuye la diversidad ¿qué significa diversidad? yo en el intestino espero tener entre 500 y 800 bacterias diferentes más o menos lo que se reporta si yo me quedo con 200 tengo menos bacterias que cumplan funciones y las bacterias yo no diría que cada una tiene una función sino que muchas veces actúan como en cadena para producir una función si me falta un helabón de esa cadena esas cadenas se cortan entonces cuando yo pierdo diversidad me quedo con menos bacterias se cortan las cadenas metabólicas y yo me quedo con con falta de funciones ¿cuál va a ser? que produzcan ácidos grasos de cadena corta que son antiinflamatorios que son los combustibles de la célula epitelial que produzcan menos neurotransmisores la microbiota produce serotonina noradrenalina calciogama aminobutírico producen vitaminas entonces si a mí la microbiota me empieza a dejar de prestar funciones empiezo a tener más problemas y esta cuestión del mindfulness la meditación aparentemente va lo revierte lo puede revertir aumentando la diversidad es decir recupero microorganismos que se fueron bajando su concentración hasta hacerse imperceptibles empiezan a aumentar su concentración y a ser parte de este ecosistema donde se necesitan yo diría más de 500 bacterias diferentes para llevar adelante las funciones Coti ¿cuán beneficioso o cuánto recomendás lo que decía Nacho antes de tomar conciencia el acto de comer? Extremadamente importante y por eso lo nombraba al principio cuando decía esto que no importa solamente qué comemos y enloquecernos por hacer las cosas perfectas desde el qué comemos sino que todo importa el qué comemos el cuánto comemos el cómo lo comemos qué estamos haciendo cuando comemos esta presencia en el acto de comer mejora muchísimo inclusive desde el punto de vista del manejo del paciente con el intestino irritable que hablaban recién mejora muchísimo inclusive hasta la tolerancia a ciertos alimentos que el paciente creía o tenía el preconcepto de que no toleraba y solamente con mejorar el acto de ingesta en todos estos aspectos que nombraba recién a veces es en la cantidad a veces es en cómo lo estoy comiendo cuándo lo estoy comiendo mejora inclusive la tolerancia y se dan cuenta de que puede tener una dieta muchísimo más ampliada menos restrictiva más diversa socialmente aceptable etcétera etcétera simplemente con estar presentes en el acto de comer es algo que trabajamos muchísimo en la consulta no desde el ejercicio puntual del mindfulness no porque no es una práctica que yo esté capacitada para ejercitar para enseñar a los pacientes pero sí indirectamente soy bastante hincha promuevo mucho el acto de la comensalidad de esto de estar muy muy presente inclusive lo que nombraban recién quitar factores distractores del acto de ingesta nos pasamos comiendo mirando la tele respondiendo el mensaje comiendo mirando el celular del instagram ver que hay de nuevo publicando estamos masticando no tenemos ni idea de lo que masticamos no masticamos tragamos y ahí empieza la mal digestión y empiezan los problemas digestivos porque básicamente punto número uno ni fase cefálica está presente ni digestión masticación mezcla formación de bolo nada el de lo esencial y primario ocurre entonces vuelvo al principio nos ocupamos de un montón y aparecen un montón de problemas y no sabemos ni lo que comemos ni cuánto comemos le preguntás a la gente no sé cuántas cuántas frutas comiste ayer ni idea no sé pero porque no sabe lo que hizo no se acuerda nosotros en herramientas incluso de interrogatorio de ingesta una de las más evidencias es esto del recordatorio de 24 horas es decir bueno a ver qué comiste ayer el momento de la consulta los pacientes no se acuerdan ni lo que comieron ayer o sea ya dejó de servirnos el recordatorio de 24 horas en la consulta nutricional porque no tienen ni idea de qué hicieron ni qué comieron ni cuánto comieron nada o sea tenemos que trabajar siempre en perspectivo y bueno a ver a partir de hoy planteate este ejercicio del registro de estar presente visualizar el plato sentir el aroma masticar sentir la sensación de si es crocante si era blando si era cosa si lo masticaste lo suficiente si está formado el bolo como para tragar incluso esto qué compraste qué elegiste qué decidiste darle al cuerpo en ese momento de comida estaba lleno tenías ganas de comer no tenías apetito estás comiendo porque sí o estás comiendo por ansiedad o estás comiendo por un mundo del acto de comer pero súper mega importante para todo lo que hablábamos para estar en salud para la diversidad microbiana para elegir bien para ser respetuoso y empático con el tubo digestivo tener menos síntomas por supuesto y mejorar la calidad de vida estoy convencida ustedes saben que digamos aquellos pacientes que tienen más afectado su calidad de vida tienen que ver cuando se deteriora alguna de las funciones principales o sea uno lo ve notoriamente los pacientes que no pueden tragar adecuadamente los pacientes que no pueden respirar adecuadamente que no pueden defecar adecuadamente no pueden orinar esos pacientes son los más sufridos los que uno ve y tienen muchísimo más ansiedad y le genera un trauma a la hora de comer por ejemplo están pendientes absolutamente de cómo van a ser y eso la verdad que tienen la calidad de vida muy muy incluso en esto mínimo Fabio el deterioro el acto de defecar o trastorno gastrointestinal y el modo de comer pacientes que no no pueden comer con el placer muchas veces que significa el vínculo de ingesta pacientes que pierden el deseo por el alimento porque entienden que cada vez que comen todo les hace mal eso es tremendo en cuanto a calidad de vida tiene un impacto personal y social psicológico tremendo genera muchísima ansiedad vienen muy afectados emocionalmente muy afectados Fabio que hay una pregunta para Coti de la gente muy interesante relevante dice ¿cómo calculamos las cinco porciones? dice de fruta es más fácil pero de vegetales que es una porción y de vegetales es unidad unidad grande digamos o plato entonces hablamos de por lo menos un plato si son vegetales cocidos al menos medio plato si estamos hablando de vegetales de vegetales crudos perdón un plato grande vegetales cocidos ya con la mitad nos alcanza como una porción ¿sí? entonces decimos o dos porciones de vegetales una en cada comida más tres frutas al día o tres porciones de vegetales como puedo desayunar vegetales que quizá no es tan nuestra costumbre y tener dos frutas al día y con eso estamos súper bien no suena tan difícil ¿por qué Coti te parece que la gente no llega a ese mínimo? a priori no parecería tan difícil pero la realidad y si vemos tus historias claramente a vos no te cuesta porque unos desayunos coloridos una cosa majestuosa o sea en plan pero no es la normalidad yo sé que vos querés motivar a la gente que lo haga por eso la gente lo considera extraterrestre o sea de esa realidad a la realidad del paciente que consulta hay un abismo la brecha es enorme ¿sí? hay una grieta el paciente Gaby desayuna o el café con leche con la medialuna o el mate solo o mate con galletitas o mate con tostadas con queso untable y mermelada y eso es como el estándar el clásico hoy quizá por ahí un poco más sesgado sin pos de esto que se escuche hay gente que incorpora el yogur con un poquito de fruta pero no es algo cotidiano hay gente que no no compra la fruta no la tiene a su casa compra la verdura y se le pudre en la heladera porque no sabe ni qué hacer con eso porque actúa en automático porque está pensando en mil cosas porque no decide elegir bien para su ingesta y agarra lo primero que encuentra manotea o pide o qué sé yo lo resuelve listo comió siguió viaje ¿entendés? entonces hay que estar muy muy presente es una toma de decisiones permanente con mucha planificación con mucha decisión de buena compra buena elaboración para hacerlo entretenida hay que cortar pelar eso a la gente le resulta estrambónico todo eso que vos haces de preparar eso yo yo le propongo a Gaby yo le propongo a Gaby que en vez de poner la foto del desayuno se ponga el video mientras prepara porque para mí no, no me lo hago yo mañana te lo pongo un vivo haciendo desayuno un vivo el desayuno sale sin desayunar que está perfecto si no tiene ganas de desayunar y también es respetable el no desayuno por esta conciencia no decir bueno a ver tengo apetito tengo deseo desayuno no desayuno etcétera pero cuando lo estoy comiendo hacer buenas elecciones la gente no toma decisiones lo hace por inercio tampoco tiene tampoco tiene por eso no por eso a eso voy o sea digamos lo importante es incorporarlo ni demonicemos la carne por ejemplo aquellos que si no que esté acompañado del resto no eso por eso nunca los extremos son buenos bueno para ir cerrando algunas cosas y para alguna sorpresita para el final es recomendaciones entonces las que nos daba Coti con respecto a las porciones tanto de vegetales de fruta de legumbres de frutos secos que no los mencionamos creo semillas los alimentos fermentados Gaby que tampoco se habló mucho pero suma microorganismos si la cantidad que uno le guste y la cantidad que uno quiera no es un medicamento es un alimento la cantidad que quiera me guste tolere me haga bien sienta que me haga bien en el horario del día que uno quiera no hay un horario mejor para tomar los alimentos son alimentos no son medicamentos excelente probióticos postbióticos si de la mano de un profesional que me indique son de venta libre yo puedo ir a una farmacia o a un supermercado y comprar un probiótico o un suplemento pero si alguien te orienta como Coti como ustedes yo creo que va a aprovecharlo cuando hay casos particulares cuando son necesarios hay toda una línea de investigación en cuanto a los probióticos y lo vi ahora en la New Week donde se está empezando a trabajar sobre patologías neurodegenerativas o sea realmente hacer alguna intervención a nivel de la microbiota para tratar de evitar por ejemplo enfermedades neurodegenerativas ¿qué hay de esto? sí, son los que hoy lo charlamos con Nacho por Whatsapp son los que se le dicen los psicobióticos a mí en el término me sigue gustando decirle probióticos porque van a tener un efecto porque si no hay un trabajo interesante que sacaron los españoles de la proliferación de los términos se habla de enterobióticos de nervióticos de gerontobióticos vamos a marear a las personas es un probiótico es un microorganismo que cumple efecto para la salud después si es a nivel de la mente del intestino de la alergia de la piel son aplicaciones puntuales pero lo que vos decís mejoran el intestino para a través del intestino-cerebro mejorar la ansiedad pueden ayudar en la depresión siempre sumado a un tratamiento difícilmente un probiótico te va a curar completamente de cualquier costo es siempre algo una probación integral Nacho bien sí totalmente en general me parece que acá es también y de paso trayendo a Mindfulness y respondiendo un poco de alguna preguntita que enganché de todas las que tiraban acá es la sinergia y la integración de todas las disciplinas para tratar con las personas que nos consultan no es la solución mágica de un nuevo bichito el probiótico que ahora nos resuelve el estrés y la ansiedad como charlábamos a la tarde y lo mismo con Mindfulness no es que Mindfulness trabaja con la ansiedad ah listo entonces no tengo que ir al psicoterapeuta o a lo mejor no tengo que ir al psiquiatra si eso es necesario es sinérgico esto lo mismo con el paciente con intestino irritable no es cada listo a lo mejor no se falta ninguna medicación ninguna intervención alimentaria no hay que hacer bueno no lo mencionamos aquí pero de paso traer también la píldora mágica en realidad la podemos traer y es el ejercicio físico creo que en esto estamos un poco de acuerdo todos y tanto que nos cuesta implementarlo porque estamos biológicamente desarrollados para movernos para movernos y hacer fuerza también ahí va ahí va en cuanto a recomendaciones es disminuir el hábito alcohólico en lo posible evitar el tabaco y lo que mencionabas Nacho recién es la actividad física obviamente es ampliamente recomendada de todo punto de vista desde el punto de vista el sistema nervioso cardiovascular aparto digestivo disminuye el riesgo de este oncológico tiene la verdad que múltiples múltiples beneficios y el manejo del estrés del cual un poco Nacho nos estuvo hablando la verdad que yo no puedo creer que me haya pasado una hora diez los muchachos de la radio me están frenando que banquen que banquen porque esto estuvimos hablándolo con Nacho a mí me gustaría Nacho obviamente el que manda ahora pero él como como instructor de mindfulness me gustaría ver la posibilidad de tener alguna sesión acá en el vivo Nacho no sé vos que decís que tenemos que hacer nos silenciamos nos quedamos quietos te seguimos podemos hacer alguna práctica cortita como respetando un poco también el tiempo de todos que se nos fue pero podemos hacer trabajar sí podemos hacer una práctica cortita sentados estaría bueno sí a lo mejor que nos silenciamos para el tema del eco y los ruidos quizás con algunas aclaraciones a las personas que estén del otro lado si quieren seguir esta práctica vamos a hacerla sentados y algunas aclaraciones también con ciertas ideas que hay de la meditación o cosas que hay que lograr porque siempre como occidentales queremos lograr llegar no tienen que alcanzar un estado mágico de placer y de extrema relajación eso va a sucede si quieren creerme que sucede pero digamos no menos de una meditación así no tienen que poner la mente en blanco no tienen que controlar la mente y otra aclaración más su mente se va a distraer todo el tiempo se van a distraer todo el tiempo y eso es normal es normal para nuestra mente occidental que está ajetreada y está todo el tiempo pensando en cosas en resolver problemas y demás entonces sáquense esos mitos y esos preconceptos de lado si quieren y ahora sí si quieren seguirme vamos a hacer una pequeña meditación desde mindfulness sentados con la respiración y los sonidos entonces busquen una postura sentados así como están en la silla está perfecto no hay que ponerse en posición de loto ni mucho más vamos a cerrar los ojos para poder conectar con el cuerpo en mindfulness trabajamos mucho con el cuerpo y la respiración y una vez que cierren los ojos intenten intenten dirigirla a la atención y la conciencia primero al ambiente ese en el que están y darse cuenta quizás de los sonidos de los ruidos que llegan a esa habitación y en lugar de enojarse perturbarse por esos sonidos que interrumpen intenten elegir uno de ellos y de prestarles atención pero sin 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 juzgar sin establecer conceptos de dónde vienen quién lo produjo ese ruido ese sonido simplemente recibiéndolo como una vibración que es lo que es tal vez más fuerte más débil más intensa más profunda simplemente reciban ese sonido tomen conciencia de la distancia de la cual proviene ese sonido o ese ruido y poco a poco a través de esos sonidos vayan tomando conciencia de la postura conecten conecten con los pies apoyados sobre el suelo pongan atención en los pies y descubran si pueden sentir a lo mejor la temperatura de esos pies tal vez sea una temperatura inferior a la del resto del cuerpo descubran los puntos de apoyo de los pies sobre el suelo o dentro del calzado sientan sientan las piernas en flexión los muslos que contactan con la silla el sillón tense cuenta como apoyan los glúteos y los isquiones que son esos huesos que nos permiten sentarnos tomen tomen conciencia de esas diferencias de texturas en esos apoyos y si la mente se distrae si la mente divaga con algún pensamiento simplemente cada vez que se den cuenta de eso elijan conscientemente volver volver al cuerpo a la experiencia de este instante presente y poco a poco entonces tomen conciencia de la espalda de la columna en el espacio recorriéndola poco a poco desde el sacro desde la cintura hasta los homóplatos sientan los hombros descubran si hay tensión excesiva acumulada y permítanse soltar esos hombros descubriendo como cuelgan los brazos hacia los costados como se apoyan las manos sobre los muslos y ahora si lentamente los voy a invitar a que puedan dirigir toda la atención hacia la panza hacia el ombligo y desde allí descubrir primero como están respirando en este instante no intenten inhalar más profundo sino simplemente notar la respiración tal cual es en cada inhalación y exhalación sintiendo como el aire ingresa distiende distiende ligeramente la panza y como sale y se contrae sutilmente el abdomen y luego de poder descubrir la respiración consciente y espontánea ahora sí los invito a que puedan hacer una inhalación lenta profunda durante cuatro segundos inhalando profundamente y llenando los pulmones tal vez descubran como se expande el tórax y la panza y cuando lleguen a ese final de la inhalación sostengan por otros cuatro segundos esa inhalación para luego lentamente exhalar conscientemente y lentamente durante otros cuatro segundos liberando todo el aire de los pulmones hasta el final de sus posibilidades y allí una vez más sostener esa apnea durante cuatro segundos más para luego volver a sentir la respiración espontánea una y otra vez cada inhalación y exhalación y descubrir tal vez si ha aparecido alguna diferencia entre esa primera percepción de la respiración y esta posterior a la inhalación y exhalación profunda sientan simplemente cada inhalación y exhalación y si la mente se distrae si la mente se dispersa simplemente cada vez que se den cuenta cada vez que tomen conciencia de la distracción elijan volver volver a sentir la respiración los voy a invitar una vez más a que puedan hacer una nueva inhalación lenta profunda sentida durante cinco segundos y hacia el final de esa inhalación poder detenerse sentir como el tórax está expandido durante otros cinco segundos quizás percibir el latido del corazón y al pasar los cinco segundos exhalar lenta profundamente vaciando todo lo que puedan de aire en los pulmones quizás también contraigan los abdominales y desde allí en ese estado de apnea contengan cinco segundos si es posible para luego soltar y sentir una vez más fluir espontáneamente cada inhalación y exhalación sientan las pausas entre cada inhalación y exhalación perciban los silencios que también están presentes entre los sonidos y los ruidos que siempre nos llegan que siempre nos llegan poco a poco van a ir entre abriendo los párpados y volviendo a conectar con el sentido de la vista con las pantallas las luces y todo y todo lo que las rodea bueno ahí no sé si habrán estado allí del otro lado quedamos en slow motion muy bueno un ejercicio cortito piensen que esto en general es un poco más amplio pero bueno el evento esto charlaba antes con Fabio un poco de hacerlo en vivo si bien yo doy prácticas todos los fines de semana bueno ahora estuve parado por la voz pero todos los domingos doy prácticas por Zoom abiertas acá en vivo sin ver no sé numeritos que están del otro lado es como que me siento raro en el Zoom por lo menos de las caritas de la gente que se conecta que hace su ejercicio hay una devolución y ni de vuelta pero bueno está buena también para que la gente conozca le encantó por los comentarios Nacho ¿no las tenés en Spotify? ¿alguna de estas prácticas? tengo que empezar a subir me la piden siempre todavía no tengo no tengo subidas o en YouTube no sé la verdad que este tengo dos preguntas y te las tiro así las dos y después las contestas una quisiera que nos digas sé que lo haces por Zoom y que hables un poquitito de esto cuándo lo haces cómo lo haces y lo otro es obviamente la gente no te tiene encima todo el tiempo para hacer este tipo de ejercicio ¿cuál es tu recomendación para una persona para que lo haga una o más veces a lo largo del día para decir bueno a ver si aprendemos a disfrutar lo que estamos haciendo en el momento o vivir el momento empiezo primero por esta segunda si te parece en realidad digamos Mindfulness es súper amplio entonces nos da versatilidad y cuestiones entonces quizás tips para aplicar el día a día de las prácticas informales que es como una primera aproximación digamos no es lo mismo el impacto de una práctica informal que de una formal eso es claro y evidente necesitamos la práctica formal indefectiblemente porque eso es lo que muestra la ciencia eso es lo que ha estudiado la ciencia pero las informales las podemos aplicar en cualquier momento no sé esto antes de comer cuando estamos cocinando cuando nos levantamos por la mañana y a lo mejor si tenemos un balcón un jardín salir conectar mirar el cielo porque estas cosas son en realidad cosas que hacíamos a diario pero como humanidad nos lo olvidamos en cierta manera esto es lo que trae Mindful Mindful le pone el nombre de práctica informada Mindful pero en realidad es conectar con la humanidad que traemos de antaño con las prácticas de la abuela conectar con el día a día es decir salir y mirar el cielo conectar con la maceta con el jardín estar ahí presente con no sé si hay algún aroma Mindful trabaja siempre respiración y sentidos digamos de esa manera trabajamos el sistema nervioso para salir de esos pensamientos rumiantes que nos toman y nos sacan de las emociones que nos toman de esa manera los gestionamos porque no podemos controlar el pensamiento o la emoción pero si podemos ejercitarnos entonces esto en el jardín en el balcón conectar con la naturaleza con un paisaje con el acto de comida como decía antes con la ducha cuando se estén cepillando los dientes de elegir y decir a ver voy a prestar atención hoy no es que es lo que tienen que hacer todos los días hoy voy a prestar atención a ver cuando estoy cepillando los dientes fíjense este hecho tampado que lo hacemos en automático porque son micromomentos micromomentos de en cierta forma conectar con toda esta respuesta eso desde lo informal desde lo formal bueno inevitablemente necesitamos parar silenciarnos porque así como digamos tenemos actividad también necesitamos descanso descanso nocturno y estos son como micromomentos en el día entonces las recomendaciones son desde el curso tradicional de MBSR que es la reducción del estrés desde ahí proponen de media hora a 45 minutos por lo menos 6 veces en una semana fíjense que si cualquier accidente decir tenés que sentarte o acostarte o un ejercicio parado o estirado media hora 40 minutos ya no puedo no es para mí listo ya lo cancelan entonces yo salgo y decir bueno elegí por menos un minuto digo nosotros como médicos muchas veces bueno tenemos tiempo tenemos que atender acá ya mil cosas pero tenemos un minuto entre paciente y paciente ¿no? digo un minuto podemos practicar o tres o cinco digo buscar buscar las excusas digamos hay cosas que funcionan también mucho es hay aplicaciones que podemos tener en el celu de que nos hace sonar una campanita durante X momentos del día decir no sé lo programamos cada dos horas cada una hora entonces suena esa campanita cuando suena la campanita eso es el mensaje que nos está diciendo pará por un segundo y conectá suena la campana y qué está pasando no sé si bueno si estoy en una conversación no sigo conversando digo pero si estoy en otro lado no sé estoy lavando el vaso a ver conecto con esta experiencia a ver cómo está el calor de la temperatura del agua veo no sé el aroma del jabón o con la respiración digo estoy en una cola bueno conectada digo para comprar o que sea conectada con la respiración con la postura con los pies con cómo está el cuerpo digo a veces estamos desbalanceados no nos damos cuenta estacionados no nos damos cuenta entonces con esos micro momentos son un montón de ejercicios que pueden aplicar desde el vamos y después obviamente si quieren profundizar bueno yo recomiendo mucho que hagan algún curso o lo que fuese para incorporar y esto es solo un hábito más digo si no lo incorporamos es como más difícil en relación a bueno a lo otro que me decías yo todos los domingos doy prácticas abiertas gratuitas por Zoom alrededor de las 8 ahora las voy a en invierno a correr invierno voy a empezar a 7 de la tarde en general es media hora 40 minutos donde hacemos esta serie de ejercicios por Zoom y después abro el espacio también para para las preguntas que surgen surgen muchas dudas comunes a veces todos estos mitos estas ideas de que poner la mente en blanco de que no me tengo que distraer tengo que controlar la mente o me da más ansiedad al principio es como esto como estamos empezamos a estar más atentos a nuestros pensamientos de repente nos encontramos que es como peor entonces parece paradojal pero es un efecto paradojal del inicio es muy común eso un poco también para no asustarse y bueno en realidad este domingo además estoy estoy dando justo más allá de la práctica habitual que doy una clase donde donde voy a contar cuestiones teóricas también así que ahí sí todos los que se quieran sumar desde mi Instagram en el link de la vida están ahí para registrarse así que nada y después bueno todos los domingos se quieren sumar excelente la verdad excelente todo un aprendizaje yo estoy preocupado porque Gaby me va a llegar tarde a la peña están esperando tengo que llevar las pastas la verdad que sumamente generoso Nacho todo un aprendizaje para nosotros nada me contactaste pero compartimos muchos pacientes y te siguen y te adoran y encontraron encontraron muchos beneficios hay una que escribió que está con nosotros tres con Coti con vos conmigo y le ha cambiado la vida notablemente con la miasteña con polimialgia reumática y había buscado respuestas en varios lados y le ha cambiado la vida o sea que hay mucha gente que te sigue y pacientes que reciben el consultorio me dicen yo trabajo con Nacho Caldo o sea que la gente te adora este bueno la verdad disfruté muchísimo el video se me hizo muy corto y usamos mucho tiempo pero bueno daba para mucho más hay temas muy amplios en cuanto a recomendaciones hasta al mindfulness también así que bueno creo que por ahí podemos intentar algo distinto para otro vivo pero no sé qué a mí siempre me gusta ir cerrando con algún mensaje de cada uno de los participantes en cuanto a algo para llevarse a casa una recomendación de lo que se haya hablado en el vivo bien empiezo lo que muchas veces trabajo con los pacientes intentarlo cada día volver a intentarlo y hacerlo mejor al día siguiente a lo que pasó el día anterior cada día superarse y decir bueno voy por más hoy voy a hacer esto planificar intentar ser recontra poder estar mejor pero hay que ponérselo como objetivo todos los días hacer algo en pos de eso yo destacar esta cuestión de la multidisciplinaridad que antes las personas yo creo que no sé no hace mucho que estoy tan en contacto con gastroenterólogos pero mi idea o el imaginario colectivo es que uno iba al gastroenterólogo y te mandaba con un remedio para el intestino o con un pharma o con algo y ahora yo creo que la verdad es súper esta cuestión de por supuesto el acompañamiento nutricional y ahora esta cuestión que yo creo que es mucho más nueva es decir si atendé la cabeza porque el intestino y la cabeza están muy conectadas bueno y tener yo creo un gastroenterólogo como Nacho que encima te dice que además es un hecho hiper completo así que buenísimo buenísimo esta cuestión de que lo que pasa en el intestino no queda en el intestino va mucho más allá no bueno creo que el mensaje final los tips y eso un poco los di en realidad es mensajes de agradecimiento a vos Fabio y a Coti y a Gaby también por sumarse por invitarme y abrir este espacio porque muchas veces estas temáticas se dejan de lado por eso nada te había felicitado cuando comcaste a López Rosentil otra vez que estuvo genial y es algo que realmente hay que hablar aquí en el lugar aquí en el espacio a las personas que puedan incursionar porque realmente es una herramienta más de salud y bienestar y que es muy necesaria en estos tiempos así que en realidad es básicamente eso de agradecimiento a ustedes y también a los que estuvieron ahí del otro lado queriendo indagar un poco más excelente bueno no más palabras de agradecimiento a los tres por participar a toda la gente que nos estuvo siguiendo durante todo el vivo y por respeto a la gente que está esperando la paz en la peña de Gaby y vamos a dejarlo ir pobre muchas gracias Nacho la verdad que muy valioso un placer Coti Gaby a ustedes por el espacio muchísimas gracias hasta la próxima hasta luego hasta luego chau chau Gracias.